Me he jugado la vida en moto, en carro, me he jugado la vida currando, me he jugado la vida en los atracos Me he dejado media vida buscándome la vida, chivato, con las bañas de pobre, con el Jose najando el coche 2016, Opel, explotando al corte, los malos detrás a tope, nos quieren joder el golpe Pues ya va con retraso, madero niñato, con ganas me quedo pegarte dos tortazos Pero la vida dura un rato, a las 8 cae el recuento, mi colega está adentro, a mi me falta un pelo Lo veo todo negro, la chivata canta, es una puta mala, no quiero esa vida, pero caes y es como la droga Si no hay trabajo pues se trafica o se roba, ahora no se ve mal, está de moda ir a la moda Eso cambia si la libertad se agota, a 40 grados esposados en cunda, dame el aire que me ahogo hijo puta Ay, ay, ay No me llegan a la suela de las night, al choque más caliente se acercáis Tome y tira las medallas que os colgáis, ando en el barrio fumando mais con el man Y escucho música rai, clame con mafia, capri, pintando diagonales en una pantalla táctil No te confundas la felicidad volátil, en esta puta vida nada gratis Ando más perdido que la ciudad de las datis, matame después de follar como una matis Robando comida en día, mercadona o gadis Fugas a esprinos de rally, esto es puro Como coca irá de Cali, como el tema de heroína de los Cali, la vida no es un juego, esto no es Atari Jugamos en la Premier League como Cari, Codeína y Mari, los cento mami Más cerca de gramos que del Grammy, corrupción en Miami Lo quiero todo pa' mí, aprendí a hostias como en un tatami De tripas corazón matar al nani, en rollo el turulo parece un origami, estamos en la queta del tsunami Tengo el corazón rey en la plata, una hierba que mata y una mente de psicópata Tú una rata, una puta barata, me para la patata si me bailas a mulata Dejo traerme la culata, bajo para el barrio estos ojos me delatan Me gusta lo que me mata, le gusta lo mío pero a tu puta no cata Salimos de rally, tu novia me ronea por medio de Molly Soy como Casper si viene la poli, ha vendido 10 gramos y se cree toni Quiero una casa en el de lao, pintando una línea del jacuzzi colocao Y quiero una morena a mi lao, que no me deje drogarme, que me tenga controlao Y quiero una casa en el de lao, pintando una línea del jacuzzi colocao Y quiero esta morena a mi lao, que no me deje drogarme, que me tenga controlao fue por todos Cubeo, que me ticklao, que me g Exam Exhale Dijunla, pero me extraña канta Dijunla Y quiero esta más Dijunla 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 Cilde Dijunla Sal pozit Dijunla